En un vibrante domingo, el distrito de Campeoneta celebró su primera Correcaminata 5K con motivo de su mes aniversario. Era lo que esperábamos, queríamos arrancar la semana de aniversario con esta Correcaminata, creo que fue un éxito total, muchísimos participantes como pudieron ver y qué mejor manera de arrancar un domingo haciendo deporte. Bueno, mucha participación y una primera experiencia maravillosa también, te tocó hacer estos 5 kilómetros. Sí, así mismo, para nosotros era una oportunidad también de traer un evento así, creo que es el comienzo de grandes maratones que vamos a tener acá en el distrito, creo que las condiciones dan, los tramos dan también, tenemos también otras zonas rurales también que podíamos utilizarlo más adelante, pero para arrancar hoy creo que fue muy positivo todo esto, como podrán ver, todas las personas están muy contentas y además tener un lugar como este, culminar acá en la carrera, creo que es lo que siempre se busca. Entonces, así también hacerse conocer nuestro distrito, acá hay competidores, creo que internacionales también, a nivel nacional también, entonces para que vayan conociendo realmente lo que es Campeoneta. Así mismo, una exitosa jornada, verdad, en la modalidad de atletismo, tenemos corredores de distintos puntos de la región, Millón de Franco, de Hernandaria, de Misiones, inclusive el que ganó, creo que el primero que llegó es Argentino, tuvimos participación de toda la gente, de nuestro distrito también, agradecido al intendente, verdad, por el espacio que nos brinda, nos deja trabajar en lo que es la parte deportiva, verdad, y bueno, queremos inculcar el deporte en Campeoneta, creemos que este es el camino, verdad, y bueno, a seguir, verdad, ya ven, corredores entusiasmados, contentos, es lo que buscamos, verdad, unir a la ciudadanía detrás del deporte. Estamos muy contentos por mi parte, por parte de la municipalidad, por el apoyo, fue un proyecto, como ya mencionaste, que presenté, es la primera edición en Campeoneta, que se está haciendo la correcaminata, y también aprovechamos para llevar a cabo la cuarta fecha del regional, que se está haciendo a nivel Itapúa, y en conjunto con la Secretaría de Deporte, el profe Alexi, también con el club de Capitán Miranda, que nos dieron su apoyo, se llevó a cabo, fue una correcaminata de 5 kilómetros, y fue todo puntuable, gracias a Dios el clima se prestó, tuvimos 150 inscriptos, las remeras se agotaron, ayer fue todo un éxito, entregamos las indumentarias, y hoy ya estamos acá culminando este evento, que fue todo un éxito. De esta forma se anticipa que este será el primero de muchos eventos que seguirán fortaleciendo la comunidad en torno al deporte y la recreación.